Lo que la política migratoria e internacional no ha podido derrumbar, sí lo derrumbó la naturaleza con las recientes lluvias registradas en Nogales, el muro fronterizo. Andrés Adame, portavoz de la patrulla fronteriza, confirmó la caída de un tramo de aproximadamente 20 metros de longitud, por seis de alto, a un costado de la garita mariposa. Informó que fue el domingo por la mañana cuando se reportó la caída de la pesada estructura, que divide la frontera entre México y Estados Unidos, y que fue colocada hace un par de años. El vocero dijo desconocer cuándo se dará la reparación, pero que mientras tanto mantienen la zona bajo vigilancia. Con información e imágenes de Rubén Ruiz, para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.